Pues vamos con la agenda de actividades cultural para esta semana, recuerden y se le hago ya promo que este jueves en la agenda vamos a hacer la agenda de la navidad, así que preparen papel y boli porque vamos a dar detalle de todas las actividades que hay organizadas. De todas formas yo les invito a que entren en la página web ocio.lascuatrosquinas.com porque en el panel central de esta página web van a encontrar un calendar que pueden agregarse a su dispositivo móvil y en el que ya aparecen todos los actos y actividades con motivo de la navidad y de la agenda cultural de diciembre y de enero en Antequera. Y vamos ya si te parece a repasar Cristóbal las agendas y también las exposiciones que hay en estos días en Antequera. Por un lado encontramos en el Centro Cultural Santa Clara la muestra Plastihistoria de la Ciencia, un recorrido a través de los principales descubrimientos científicos, invenciones y personajes célebres que cobrarán vida a lo largo de 20 dioramas diferentes realizados todos a base de plastilina. Una muestra que se puede visitar hasta el próximo 5 de enero en horario de lunes a viernes de 4 y media de la tarde a 8 y media y los fines de semana de 10 de la mañana a 1 y media de la tarde y de 4 y media a 8 y media. Tenemos que decir que el día 24 y 31 tendrá un horario especial que será de 4 y media de la tarde a 6 y media y que el 25 de diciembre y el 1 de enero también será de 4 y media a 8 y media. El precio por entrada será de 1,50€ por adulto y 1€ niños y jubilados. Y otra muestra, pero en este caso una que vive en esta semana sus últimos días, es la que lleva por título Exposición Antequera y la Constitución. Una muestra que se puede visitar en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Antequera hasta este próximo viernes 19 de diciembre. El horario de visita es de lunes a viernes de 6 de la tarde a 9 de la noche. Y también con motivo de la Navidad, gracias también a las iniciativas de la Asociación de Comercio e Industrias de Antequera, pues se encuentra un tío vivo carrusel del Tren de la Navidad en Plaza de San Francisco que se puede disfrutar de él hasta el próximo 6 de enero. El precio es de 2,50€ presentando tique de descuento proporcionado al realizar una compra en un comercio local durante esta fecha. Costará 1,50€. El horario hasta el 21 de diciembre es de lunes a viernes de 4 y media de la tarde a 9 de la noche y los sábados y domingos de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 y media a 9 de la noche. A partir del próximo lunes, día 22 y hasta el 6 de enero, el horario de estas atracciones mecánicas ubicadas en Plaza de San Francisco serán de lunes a domingo de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 y media de la tarde a 9 de la noche. Y dentro de las campañas navideñas no podemos olvidarnos de la solidaridad y es que recuerden que hasta el próximo 30 de diciembre pueden formar parte y participar de la campaña Ningún Niño Sin Juguete, una campaña de recogida de juguetes a estrenar que organiza la plataforma Antequera Solidaria y la plataforma para la promoción del voluntariado. Se pueden entregar estos juguetes nuevos en el Centro Doctor Pedro de Roja de Servicios Sociales en calle Picadero, antes del próximo 30 de diciembre. Y vamos a continuar con exposiciones, ahora de otro calado, en este caso artística, porque ya se puede visitar la muestra de la 18º Certamen Nacional de Pintura, Ciudad de Antequera. Una exposición que se puede visitar en estos días en el Centro Unicaja de Cultura en calle Cantareros número 2. Se puede visitar de lunes a viernes de 5 de la tarde a 9 de la noche hasta el próximo 2 de enero. Y con motivo de la Navidad, el próximo lunes 22, martes 23, viernes 26, sábado 27, lunes 29 y martes 30 de diciembre. Así como el viernes 2 y sábado 3 de enero, en horarios de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8, y los sábados de 11 de la mañana a 2 de la tarde, se encuentra en funcionamiento la ludoteca, con talleres infantiles para niños de 4 a 11 años. Son talleres gratuitos que se están ofertando en el Centro Cultural Santa Clara, entrando por el Callejón Martínez. Para más información, en el 952 70 81 38 o en el área de comercio del Ayuntamiento de Antequera. Y otro taller infantil, en este caso de reciclaje, es el que va a tener lugar el próximo lunes 22, martes 23, viernes 26, sábado 27, lunes 29, martes 30 de diciembre y viernes 2 de enero. Será en horario de 11 de la mañana a 1 de la tarde, el viernes el horario se amplía hasta las 2 de la tarde, y son actividades dirigidas a niños y jóvenes de 9 a 14 años. Unos talleres de reciclaje gratuitos que se van a desarrollar en el Centro Cultural Santa Clara, entrando por el Callejón Martínez. Para más información, en el área de comercio del Ayuntamiento de Antequera o en el teléfono 952 70 81 38. Y con motivo de la Navidad, a partir de este próximo viernes 19 de diciembre, toda aquella persona que pase y llegue hasta el Paseo Real, se va a encontrar en él una pista de patinaje sobre hielo. Una pista de patinaje de la que se va a poder disfrutar hasta el 11 de enero, todos los días, de 12 de la mañana a 10 de la noche. El precio de esta pista de patinaje es de 6 euros, la sesión de 45 minutos, y es una actividad en la que también colabora y patrocina la Diputación Provincial de Málaga. Y hablando de juventud, que va muy destinada también a esta campaña navideña, pues encontramos en la Casa de la Juventud los talleres navideños FUN 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 FUN. Una actividad que va a tener lugar el lunes 22, martes 23, viernes 26, lunes 29 de diciembre y viernes 2 de enero. Se desarrollarán a las 11 de la mañana en la Casa de la Juventud. Hay que inscribirse previamente, por eso les aviso hoy ya yo aquí desde este programa. Y es una actividad gratuita. Pueden solicitar más información en el correo electrónico FIG arroba antequera punto es, juventud arroba antequera punto es, o 952 70 83 20, o acercándose a la Casa de la Juventud de Antequera. Y también en estos días, desde el 25 de diciembre hasta el 6 de enero, van a poder visitar la Ruta de los Belenes, de 5 de la tarde a 8. Y para terminar esta agenda cultural de hoy, terminamos con la actividad de este viernes deportiva, se trata del XXIII Torneo de Navidad de Ajedrez. Se pueden apuntar ya, tendrá lugar este viernes a las 6 de la tarde en la Sociedad Excursionista Antequirana. Pueden pedir más información en el Patronato Deportivo Municipal. Y terminamos esta agenda cultural de hoy, como siempre hacemos todos los martes, con el Baúl de la Copla. Un baúl que en este mes de diciembre, aunque finalmente tuvo que suspender el concierto, Falete tenía esa intención de actuar en Antequera. Pues con este artista que hemos dedicado en nuestro Baúl de la Copla, terminamos nuestra agenda cultural de hoy. Y como ya estamos en la semana pre-navideña, nosotros vamos a escucharle de interpretar un villancico. En este caso, el que lleva por nombre, Madre en la Puerta, hay un niño. 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 La boca que había se acabó ya Más en la puerta hay un niño Más hermoso Que el sorbello Parece que tiene frío Porque viene medio incueno Pues dile que el rey se calentará Porque en esta tierra ya no hay cariño Pues dile que el rey se calentará Porque en esta tierra ya no hay cariño La boca que había se acabó ya Mientras caja Mientras caja Que el rey se calentará Yo bajo a la tierra para padecer Y para el cielo y mares también Yo bajo a la tierra para padecer Y para la tierra ya no hay cariño Y para la tierra ya no hay cariño